3 asesinatos y mucha pena para los Figueroa. Joan Sebastián murió en 2015. 4. Foto, Instagram. Joan Sebastián. La muerte de Hugo Figueroa, sobrino del legendario Joan Sebastián, se sumó este jueves a una serie de sucesos trágicos en la familia del ídolo de Yuli Antla. El joven artista que fue secuestrado en Tarímbaro, Michoacán, el pasado domingo, fue encontrado sin vida por las autoridades mexicanas en una carretera del estado. 5. No es la primera muerte violenta en la órbita del cantautor fallecido en 2015. De hecho, dos de sus hijos perecieron en hechos no naturales. Trigo de Jesús Figueroa falleció en 2006 a los 27 años cuando sujetos armados le dispararon en Texas. 6. El heredero del cantante evitó una aglomeración y unos sujetos alcoholizados abrieron fuego en su contra. Juan Sebastián Figueroa González, murió en 2010 en un bar a las afueras de Cuernavaca, Morelos, en México. 6. Después de una discusión con los empleados de seguridad del lugar, le dispararon hasta darle muerte. Tenía 32 años. El propio Joan Sebastián pereció víctima del cáncer que lo agobió durante años. 7. El periodista Héctor de Magüelón ganó un juicio recientemente ante la familia de Joan Sebastián que lo demandó por daño moral, luego de que publicó en el Universal que el cantante era cliente de un burdel donde había trata de blancas. 8. El juez desestimó los dichos. En 2018 un comando armado baleó la casa del hermano de Joan Sebastián, Juan Marcos Figueroa, en Guerrero. 9. Una narcomanta lo ligó a miembros del crimen organizado. Al final, el legado del cantante sigue intacto entre sus fans pero la tragedia lo sigue persiguiendo. 9. Actor de Luis Miguel la serie también es estrella de porno.